Buenas tardes familia. Bueno, acabo de ver unas declaraciones del señor fracasado, alias el Lloreras, diciendo que es que este gobierno que no respeta la separación de poderes, o sea, tócate los cojones, o sea, tócate los cojones. O sea, el señor, el señor que mandaron un recurso por la ley del divorcio, por la ley del aborto, por la ley de la eutanasia, o sea, el señor que preside ese partido, que mandaron todos los recursos al Tribunal Constitucional para tirar abajo leyes que se habían aprobado en el Parlamento, o sea, es decir, leyes que ha aprobado la soberanía popular, tiene los santos cojones de decir que el gobierno no respeta la separación de poderes. Vamos a ver, quien no respeta la separación de poderes es usted, sin vergüenza. Usted. Usted, su mierda de partido y su mierda de socios. ¿Vale? Porque hoy mismo, hoy mismo, ustedes y su mierda de socios, ¿eh? Han ido al Tribunal Constitucional a presentar un recurso contra la ley de la eutanasia. Ley que ha sido aprobada en el Parlamento, es decir, con los votos de los españoles. Y usted tiene los santos cojones de hablar de separación de poderes. Usted es un sinvergüenza. O sea, usted que no quiere, se está negando a renovar el CGPJ, pero ¿cómo tiene la cara tan dura? Es que yo no sé cómo tiene la cara tan dura. Y lo que no sé es cómo usted tiene la cara tan dura, y sus votantes son tan zoquetes de creerse toda la basura que usted dice. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza.